¡Vamos a gozar con este ritmo de reyola! ¡Vamos a gozar con este ritmo de reyola! ¡Y vamos a gozar con esta buena! ¡Y vamos a gozar con este ritmo que te trajo la... ¡Vamos a gozar con este ritmo de reyola! ¡Vamos a gozar con este ritmo de reyola! ¡Camina Rey! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con este ritmo de reyola! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con este ritmo de reyola! Gracias por ver el video.